Sí, han sido unos meses un poco durillos para mí, pero bueno, estoy contento. Me he encontrado un grupo humano muy bueno, me están haciendo las cosas muy fáciles y espero aportar todo lo que esperan de mí. Estoy como en las dos posiciones, voy a intentar hacer lo mejor posible, que el míster lo tenga difícil y que le toque decidir a él. Los he visto bastante por la tele y Manu me está haciendo un poco como tú dices de padrino, me está explicando cómo funciona el club, me está presentando a toda la gente y me está haciendo todo mucho más fácil. Sí, pero bueno, tampoco me va a venir mal estas dos semanas con el grupo para acoplarme, para que ellos me conozcan, yo conocerles a ellos bien y que todo vaya fluido a partir de enero y podamos dar el máximo. Gracias. Gracias.